Hola queridos amigos, soy Svesdana Lauritsch, periodista, comunicadora, modelo de la Ciudad de La Paz. Me sumo a este reto maravilloso, el baldazo, sí, gracias a Fonabosque y gracias a que Mike Gemio fue el que me retó. Bueno, vamos a buscar mi arbolito para regarlo. Este arbolito creo que está bien, a ver, veamos el otro. Este, también ha sido regado. Este. Encontré mi arbolito. Estamos regando el arbolito. Lo más lindo de esta campaña, en realidad de este reto, es que nosotros tenemos que aprender a cuidar el medio ambiente y nuestros arbolitos. Bueno, ya hemos regado nuestro arbolito, espero que todos ustedes también lo hagan. Es muy importante cuidar el medio ambiente y nuestra hermosa Ciudad de La Paz. Tenemos muchos arbolitos así pequeños, lo más importante también, tómenlo en cuenta, es que mida menos de dos metros. Así vamos a ir cuidándolos poco a poco. El tema del regado también es fundamental. Tenemos que hacerlo muy tempranito en la mañana, hasta las 10 de la mañana, donde el sol no está muy fuerte. Y a partir de las 4 de la tarde cuidemos nuestra hermosa Ciudad de La Paz, hagamos que se vea mucho más bella y tengamos aire mucho más puro en esta altura maravillosa. Listo, yo cumplí el reto del baldazo, quiero agradecer a Fona Bosque por este tipo de iniciativas maravillosas. Nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, nuestra hermosa Ciudad de La Paz, toda La Paz, todo el país en realidad. Y bueno, me toca retar, voy a pensar aquí en retar primero a Sandra Alcázar de La Red Uno. Dunga, te toca regar un arbolito. A ver otra persona, Marco Maciel de Electroshock, un gran amigo, músico. Y bueno, los dos tienen que aceptar este reto del baldazo. Bueno, yo estoy feliz, cumplí, me voy, chao. Gracias.